El equipo que está en horas bajas es el Real Jaén, que lleva tres partidos sin marcar y por lo tanto sin ganar. Ha cogido un pequeño bache, aunque sigue ahí cerca de la zona alta. Hoy empate a cero ante el cacereño de un gran recuerdo en el Jaén, Pedro Brauja, técnico aresmo del cacereño, que ofreció peligro como este recorte y disparo de Israel. También Santi Villa, siempre periódico a balón parado. Llegó peligro a la portería del Real Jaén, el desvío de Toni García. Y ya prácticamente hay que esperar hasta el minuto 82, unos últimos minutos vibrantes. Disparo de David Hernández. Porque dan un compañero. Sí, de Carlos Hernández. Aquí, Alex tiene la ocasión en el minuto 91 de darle los tres puntos. El cacereño es muy bien, Fabios. Y en el 94, el propio Fabios cabecea córner y se encuentra con una buena parada de Hernández. Ha volado. Directamente acaba y partió. Pero el Real Jaén está mismo frenado en los últimos raros.